Buenas tardes gente, esta es la hora de terminar este videito y ya que nos estamos arrastrando para irnos al trabajo y pues ya estamos acá casi listos Bueno, voy a la computadora porque voy a ir a aplicar a un trabajo por eso voy a llevar la computadora porque voy a aplicar a un trabajo y me van a enseñar como hacerlo entonces por este motivo yo voy a llevar lo que es una lata voy a echar un poquito de crema y bueno, un poquito de perfume y ya quedamos ready ahí está saluditos, bendiciones donde quiera que ustedes vayan a ver este videito que diosito los acompañe miren nosotros acá estamos listos vamos a ir más de trabajo ya ya casi se fue todo el día y así que vamos a seguir grabando más adelante cuando vayamos allá en camino así que queden que queden cerrar el video completo no se los pierdan porque voy a grabar allá en el trabajo y voy a grabar cuando vayamos en camino así que saluditos gracias gente yo me voy recuperando de poco a poco no les digo que estoy al 100% bien porque no lo estoy pero gracias a dios ahí vamos, ahí la llevamos poco a poco si yo así que ahí les voy a estar grabando todo el video hoy en el trabajo si sigan viendo el video vale gracias la Bill y Me tengo que llevar las zapatas. Los zapatos que ocupo yo para trabajar, prácticamente son jeans, no son mis zapatos. Bueno, ya estamos llegando. Que barbaro. Miren, entonces ya vamos al trabajo. Gracias a Dios. Ya vamos para el trabajito. Guau, que caliente está. Bueno, pues aquí estamos, gente. Camino hacia el trabajo, gracias a Dios. Tenemos trabajito. Ahí estamos un poco desanimados. O sea, un poco enfermo, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Gracias a Dios que siempre nos da la vida para seguir adelante. Hay que luchar hasta donde Él lo diga, hasta donde Él lo permita. Dios sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Y pues aquí vamos, gente, a trabajar a otro día más de trabajo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estar grabando este otro videíto allá en el trabajo. Si Dios lo permite. Vamos a dejar hasta acá este pequeño video porque vamos a manejar para el trabajo. Y cuídense. Nos vemos en un próximo video. Si Dios lo quiere, saluditos y bendiciones. Bye, chaito.